¿Y quiere que sigamos sumando? ¡Ah! Hoy estoy bravo. Hoy estoy picante. A ver, en esta oportunidad vamos a sumar dos empresas. Una muy joven, con todo el acento puesto en la carpintería de aluminio, que se trae como espalda otra empresa santafesina también de gran trayectoria. Estuvimos entrevistando a Florencia, la responsable de Aberturas Eficientes. Hace un año que están en el mercado. Ya se están llevando, se lo están llevando por delante. Y vienen, como dijo Nancy, con una espalda de una extrusora santafesina, muy importante como es la firma Alzafex. Alzafex respaldando con superfilería para hacer estas aberturas de calidad que están enfocadas muy específicamente a desarrollos urbanos. Fíjate de qué se trata. Bueno, nosotros somos una empresa joven. Estamos acá en la ciudad de Santa Fe. Nos dedicamos a todo lo que es la producción de aberturas. Tanto en este caso lo que estamos viendo es la ejecución de un frente integral para el edificio Támesis. Pero bueno, hacemos todo lo que es la línea de puertas ventanas, ventanas, cerramientos en general. Todas las aberturas de todos los departamentos son ejecución nuestra. Y todas tienen, justamente, buscamos lo que es la eficiencia, doble vidrio hermético para lograr, digamos, la hermeticidad y el aislamiento tanto térmico como acústico. Bueno, ¿con qué aluminio y con qué extrusora de perfiles trabajan? Nosotros trabajamos con lo que es las líneas delta y mediterránea de la extrusora Alzafex. Todas las aberturas que realizamos son con las líneas de ellos. Se encargan de todo lo que es el sistema de carpintería y también de la colocación. Sí, sí, nosotros nos encargamos de todo lo que es desde la entrevista con el cliente, lograr, digamos, consensuar el proyecto. Por ahí, viste, uno viene con una idea y nosotros tratamos de siempre lograr el mejor resultado. Ofrecemos alternativas, ideas y, bueno, de ahí en más, a lo que es la producción y el montaje de las aberturas si se lo requiere. Bueno, en este Frente de Viriado me llamaron la atención algunas cuestiones. Primero, una puerta pivotante de aluminio. Sí, sí, sí. El sistema de puerta pivotante de aluminio es algo que se requiere mucho. También se requiere mucho el tema del manijón. Una cuestión de comodidad y queda lindo, luce. Hemos estado trabajando en lo que es Provincia de Buenos Aires, en general. La realidad es que hemos trabajado tanto en obras particulares, tanto de lo que es vivienda como para obras específicas, muy puntuales. Y hemos trabajado en planes de vivienda de gran escala con una producción de la fábrica que hemos llegado a un pico de 350 aberturas por mes. Ah, pero exponencial el crecimiento, entonces. Sí, la verdad es que sí. Somos una fábrica joven, tenemos poco tiempo en el rubro, pero el poco tiempo que hemos tenido, mucha demanda y clientes satisfechos. O sea, hemos tenido entregas muy voluminosas y los clientes realmente muy satisfechos con nuestros productos. Bueno, alguien que está viendo la nota, ¿se pone directamente en contacto con vos? Sí, sí, nos pueden contactar. Nosotros tenemos página de Instagram, donde subimos un avance de todos los nuevos ingresos, las obras terminadas, entregadas. Y también tenemos una página web que está a poquito de lanzarse. Así que, bueno, ahí pueden encontrar todos los datos de contacto y nos pueden llamar, mandar un mensajito, escribirnos por redes, no hay ningún problema. ¡Gracias!